Ha llegado la hora de descubrir mi arma secreta, faraón. Por haber eliminado más de la mitad de mis puntos, me permitiste utilizar esta carpa. Es tanto una trampa como un monstruo, el reflector de metal viscoso. ¿Pero qué demonios es eso? Es una criatura hecha por plasma. Su principal habilidad es tomar la forma del monstruo que acaba de atacarme. Por lo tanto, mi linda bestia se transformará en el poderoso Obelisk, el Atormentador. ¡Faraón! ¡Conoce a mi pegajoso dios egipcio! ¡Nunca podrás con él! Maric hizo una copia exacta de Obelisk, el Atormentador. Bien, jugaré una carta boca abajo. Es tu turno. Como tú digas, tonto. ¡La indestructible masa reactiva! Ahora jugaré una carta más. Polimerización. La cual ayudará a fusionar mi pegajoso dios egipcio con mi masa reactiva. Se sigue viendo igual. Te aseguro que mi pegajoso dios egipcio se ha transformado en una bestia más poderosa. Es tu turno. Así que adelante. Atácalo si es que te atreves. Me parece bien. ¡Prepárate! Invoco al gran escudo Garna en modo de defensa. ¡Obelisk, el Atormentador! ¡Ataca! El monstruo fusionado de Maric se está regenerando. Efectivamente. Eso es porque mi monstruo ha combinado el poder del pegajoso dios egipcio y la resistencia de la masa reactiva. Anda, haz tu jugada. Con todo gusto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Colocaré una carta boca abajo. Y luego invocaré a Bohemian en modo de defensa. ¡Muy bien! Es mi turno. Colocaré una carta boca abajo. Y luego sacrificaré a mi gran escudo Garna para poder invocar a la maga oscura. Eso ya lo veremos, Maric. Ahora, mi maga oscura ataca a su monstruo, Bohemian. ¡Un momento! ¡Observa bien! Tu ataque ha activado mi poderosa carta trampa, Masa Defensora. Y mientras mi Masa Defensora siga en el juego, mi pegajoso dios egipcio será capaz de interceptar cualquier ataque que tú hagas. Y ahora, observa bien. Tu ataque se regresa a ti. ¡Sal! Y como tu maga oscura recibió su propio ataque, pierdes mil puntos de vida. ¡Pero espera! Tu pequeño amigo va a perder otra parte de su cuerpo, la cual irá directo a las sombras, gracias a la habilidad especial de mi... ¡Bongenian! ¡No! 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 Y ahora, ¿qué te parece si continuamos con tu derrota? ¡Mi turno! ¡Prepárate! ¡Es el momento de activar mi carta piedras mágicas! ¡Es para uno! Esta opción me permite transferir cualquier carta mágica de mi cementerio a mi mano. Lo único que debo hacer es eliminar dos cartas. Y tú debes saber cuál escogí. ¡Resurrección de monstruos! ¡Ah! Ahora colocaré una carta boca abajo. Después... ¡Continúa! Invocaré a mi lagartija contigo. Mientras permanezca en modo de defensa, recibiré mil puntos de vida en cada turno. Haz tu jugada final, faraón. Juntos lo conseguiremos. Primero colocaré dos cartas boca abajo. Luego invocaré a Gacela, el rey de las bestias míticas. Y con eso terminará mi turno. ¡Te equivocas! Esto no acabará hasta que mi Vogueñan robe 300 de tus puntos vitales. Así que mi dócil bestia, activa tu habilidad especial. ¡Mi turno! De acuerdo, pero antes de eso, mi lagartija contigo me otorgará mil puntos de vida. Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. ¡Resurrección de monstruos! ¡Es tu fin! ¡Ahora traeré de regreso a mi dragón alado de Ra en la apariencia más devastadora! ¡El dios egipcio Fénix! ¡Después le daré mil puntos de vida para activar la edad especial de Ra! ¡Ahora mi gran bestia del cielo! ¡Destruya su obelis! ¡No! ¡No funcionará! ¡Tus puntos de vida están al descubierto! ¡Desapareció Oven! ¿Qué es esto? ¡Imposible! ¿Cómo? ¿Slyfer el dragón del cielo? ¿Pero de dónde lo sacaste, faraón? Mientras estabas invocando tu ataque, activé una carta mágica para impedir la destrucción de Obelis que la atormentador. ¡Por eso jugué! ¡Resurrección de monstruos! La utilicé para revivir a Slyfer y salvar a Obelis. ¡Ha llegado el momento de que Ra regrese al cementerio! ¡Observa! ¡Pienso darle una segunda oportunidad a mi dragón! ¡Regresaré el tiempo para repetir el ataque una vez más y puedo lograrlo gracias a esta carta! ¿Te parece conocida? ¡Qué buena memoria! ¿Qué ataque del más allá? ¡Exacto! Veo que no lo has olvidado. Esta carta me permite repetir el ataque. ¡Está de nuevo mi dragón alado de Ra! ¡Esta vez no podrás defenderte, faraón! Ahora debo fusionarme con mi criatura, transfiriendo mi poder al dragón alado de Ra, hasta ser uno solo. Solo me quedaré con un punto de reserva, y los demás se transformarán en puntos de ataque para mi bestia. Aún no termino. Planeo sacrificar a cada uno de mis monstruos para transferir su poder a Ra. Dándole casi 7000 puntos de ataque a mi bestia. Eso lo veremos muy pronto. ¡No! ¡Activaré la carta mágica, cazador de almas! Oye, Zeto, ¿qué carta es esa? Es lo que Yugi necesitaba. Mientras que Mar gana 1000 puntos de vida, Yugi tiene permitido sacrificar uno de los monstruos de su oponente. Quisiera saber cuál de todas esas criaturas escogerá a Yugi. ¡Espera, ya sé cuál es! ¿Acaso sabías que puedo sacrificar cualquier monstruo que yo desee? ¿Ah? ¿Eso quiere decir que sacrificarás a Ra? ¡Todo es posible, Mari! Es el momento. ¡Yo elijo a tu indestructible monstruo vistoso! ¿Y por qué él? ¡Eso no te salvará! Pues, yo pienso que sí. Ya que tu gran monstruo está hecho por dos criaturas. Por lo tanto, realizaré un doble sacrificio. ¿Y luego qué? No entiendo que sacarás de todo esto, faraón. Es muy simple. La habilidad especial de Obelis que el atormentador requiere de dos sacrificios. ¿Qué? ¿Piensas activar los poderes ocultos de Obelis? ¡Sí, para acabar contigo! ¡No! ¡Es imposible! ¡Jamás derribarás a mi dragón al lado de Ra! ¡Demasiado tarde para eso! ¡Te destruiré junto con él! ¡Espera, faraón! ¡Aún me queda tiempo para realizar una última jugada! Sacrificaré a mi boquenian y a mi lagartija contigo. ¡Ahora puedo agregar sus puntos de ataque a Ra! Y gracias a tu carta mágica, el cazador de armas, gano mil puntos extra. Los cuales también serán implementados a mi dragón. ¿Qué te parece? Los puntos de mi dios egipcio han alcanzado casi los cinco mil. ¿Qué? ¡No! Ra debió haber sido destruido. ¿Qué pasó? ¡Activé una carta mágica para protegerlo, faraón! ¡Se llama Sistema de Clases! ¡No! ¡Eso no puede ser! Lamento desilusionarte, pero gracias a esta carta, solo un monstruo con mayor número de estrellas puede destruir a mi dragón al lado. Y me temo que tu Obelis no fue ese requisito. Por eso Ra se salvó del ataque de Obelis. ¡Exactamente, faraón! Ahora mi monstruo es mucho más fuerte que el tuyo. Y mi turno ha llegado. Buen intento, pero no fue suficiente. Muy bien, es el fin de este duelo. Dragón al lado de Ra, ¡destruyelo! ¡Jógame! No tan rápido. Ahora jugaré con esta carta. ¡Dimensión mágica! Y necesito a un hechicero para que la active. Mi maga oscura se encargará de eso. Solamente falta un procedimiento más. Sacrificaré a dos de mis monstruos. Gacela y Obelis. ¿Pero qué haces? ¡Estás sacrificando a un dios egipcio! Sí, Obelis me ha servido bien. Pero tengo que eliminarlo. ¡A cambio de una última oportunidad! Mi carta de dimensión mágica me permite invocar a cualquier hechicero de mi baraja. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Y ahora jugaré con el Mago Oscuro. ¡Ragnaros! Observa bien, cuando mis dos magos desaten la magia de esta carta, todos los monstruos que se encuentren de tu lado serán exterminados, incluyendo a tu dragón alado de Ra. Y como tú y Ra están fusionados, ¡ambos serán destruidos! ¡Es demasiado tarde, Mari! ¡El poder de Ragnaros se ha fusionado con cada una de mis criaturas! ¡Ahora mis magos oscuros, con la ayuda de mi ejército de monstruos, ¡liberen su extraordinaria fuerza! ¡No, alto! ¡Ordena que tus criaturas se detengan! ¡Nadie puede destruir a mi dragón alado de Ra! ¡Basta! ¡Aléjense! ¡De nada sirve que te resistas al ataque de mis monstruos! ¡Jamás escaparás de sus indestructibles garras! ¡No! ¡Tu reino del terror ha llegado a su fin! ¡Ahora podré cumplir con mi destino! ¡Y librar al mundo de tu maldad! ¡Para siempre! ¡Que la poderosa magia de Ragnarok acabe con tu dragón alado de Ra! ¡Y absorba tu lado oscuro por la eternidad! ¡A eso le llamo un poderoso ataque! ¡Faraón! Todavía queda una tarea que usted y yo debemos cumplir. ¡Aún tengo un punto de reserva! ¡Estás cometiendo un grave error! ¡No! ¡Por primera vez estoy haciendo la elección correcta! ¡No espera! ¡En nombre del Honorable Ishtar! ¡Renuncio a este duelo! Faraón, al completar mi misión, le aseguro que todos los que fueron enviados al Reino de las Sombras por mi lado oscuro, regresarán con bien. Aquí tiene. Esta es mi carta más rara. Recuerde que va a necesitarla, mi Faraón. Recuerde que va a necesitarla, mi Faraón. Recuerde que va a necesitarla, sufrir. Que va a necesitarla, mi Faraón. Recuerde que va a necesitarla, mi Faraón. Recuerde que va a necesitarla, mi Faraón.